¡Suscríbete al canal! ¡Me entienden! ¡Suscríbete al canal! 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 Y el segundo aniversario de la Iglesia Mamín, acá en Buenos Aires, me tocó con el pañuelo, mi panza desinflamó. Al mismo día, cuando llego a casa, me quedé boca abierta, impactada. Él nos ha sanado, no solo a mí, yo digo nosotros, porque hay muchos que fueron sanados en este día, a través de su oración, y tiene mucha emoción, y es muy buena, de la protección de nuestro pastor principal, Reverendo Jairoclín, y sigan a David Chang, nuestro pastor, porque es muy bueno, excelente. Ustedes no se van a arrepentir, ustedes van a dar gloria a Dios por haber conocido las oraciones de nuestro pastor. Amén, y gracias a Dios.